El 1911 les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también El jueves En las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas, esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero Nomás lo chillen, compadre El don monico de luna fue el que la mecha prendió Y a los primeros balazos fue el primero que corrió ¡Gracias! 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 ¡Gracias!